Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la importancia histórica de las batallas de Junín y Ayacucho, tanto para el Perú como para América. Van a poder identificar a los personajes claves, tanto patriotas como realistas, de la corriente libertadora del norte. Y van a poder conocer el proyecto político de Bolívar para América. Bueno, primero vamos a recordar la clase pasada, la primera clase del segundo bimestre. Bueno, recuerda que los libertadores de América, José San Martín y Simón Bolívar, se reúnen en Guayaquil, en Ecuador, con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿Sí? Para terminar con la gesta independentista en el Perú. Recuerda que San Martín recorre a la presencia de Bolívar para pedirle apoyo militar y derrotar a los españoles que todavía quedaban aquí en la Sierra Sur del Perú, ¿verdad? ¿Ok? Pero, este acuerdo es un fracaso para José San Martín, ¿sí? Simón Bolívar le dice, yo quiero venir solo al Perú, quiero terminar la gesta independentista solo en el Perú. Y bueno, por esta razón, José San Martín decide terminar su plan independentista en el Perú y retirarse de nuestro país. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, por eso José San Martín viene acá a Lima y antes de retirarse del Perú, instala el primer congreso constituyente en el Perú, de tendencia liberal. Recuerda que el primer presidente del congreso de la República es Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego de la instalación del primer congreso constituyente en el Perú, se establece también un triunvirato, es decir, un gobierno de tres personas, encabezada por José de la Mar, ¿no? Este triunvirato estaba integrado, pues, por José de la Mar, Manuel Salazar y Vaquíjano y también Felipe Antonio Alvarado. Tenía como objetivo dirigir al país y derrotar a las tropas realistas o a las tropas españolas que todavía estaban acá en el Perú, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Por eso es que este triunvirato organiza una campaña militar para derrotar a estos españoles. Esta campaña militar se llama la primera campaña a puertos intermedios, que, como tú bien sabes, lo vimos la semana pasada, es un fracaso, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, un militar, ¿sí? Llamado José de la Ribagüero le hace golpe de estado a este triunvirato, ¿no? ¿Sí? Reclamando, pues, el fracaso de la primera campaña a puertos intermedios y, bajo ese pretexto, José de la Ribagüero realiza un primer golpe de estado en la historia republicana de nuestro país. Este golpe de estado, liderado por José de la Ribagüero, se llama y es conocido como el motín de Balcón, Sillo. Entonces, empieza así el gobierno de José de la Ribagüero, ¿sí? Recuerda que él también organiza una segunda campaña militar, una segunda campaña a puertos intermedios, para derrotar a los españoles que estaban en la Sierra Sur. Pero, al igual que la primera campaña, dirigida por el triunvirato, también es un fracaso esta segunda campaña a puertos intermedios. Es más, fue peor porque los españoles, los realistas, llegaron y tomaron nuevamente la ciudad capital, la ciudad de Lima, ¿sí? Recuerda también que aquí destaca, ¿sí? La participación de un pescador nacido en el distrito de Chorrillos, ¿sí? José Olaya, que muere, pues, que es capturado por los españoles, ¿sí? Lo torturan y finalmente lo fusilan, ¿no? Es recordado por su famosa frase, Muy bien, entonces, el Congreso de la República no acepta más el gobierno de José de la Ribagüero y el fracaso de la segunda campaña a puertos intermedios, y por lo tanto, el Congreso Constituyente destituye a Ribagüero de la presidencia, y el Congreso nombra como presidente a José Torretable, ¿ok? Pero Ribagüero no lo acepta, y Ribagüero viaja a Trujillo, y en Trujillo se autoproclama presidente del Perú. En resumen, el Perú tenía dos presidentes paralelos, ¿no? Al mismo momento tenía dos presidentes, Ribagüero en Trujillo y Torretable acá en Lima. Como tú bien sabes, a eso se llama anarquía, a eso se llama caos político, se llama desorden político. Entonces, ante esta situación, tenía que venir al Perú un líder, un militar, que ponga orden acá en el Perú, ¿ok? Por esa razón, Torretable envía a dos diplomáticos, a dos congresistas de la época, a José Faustino Sánchez Carrión y a Joaquín Olmedo, los envía a Guayaquil para invitar a Bolívar a ingresar al Perú, a que venga al Perú, y termine, pues, con la gesta independentista y expulse a los españoles que estaban acá en la Sierra Sur aún. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta ahí nos quedamos en la primera clase de hace dos semanas. Ahora sí, pasamos al tema de corriente libertadora del norte. Es así como llega acá al Perú el señor Simón Bolívar. Recuerda que el nombre completo de Simón Bolívar es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Blanco. ¿Sí? Bolívar, más conocido como Bolívar, ¿no? Bolívar llega al Perú el primero de septiembre del año 1823. Eh, llega a bordo de un barco llamado el Chimborazo. Desembarca en el puerto del Callao. Y a diferencia de San Martín, él establece su primer cuartel general en Pativilca, al norte de Lima. ¿Sí? Recuerda que San Martín lo establece en Pisco, ¿verdad? Muy bien. Eh, y bueno, Bolívar, como tú bien sabes, tenía una personalidad autoritaria. Él era, tenía una ideología dictatorial autoritaria, ¿sí? Él no quería congreso. Bolívar quería todo el poder para él, ¿sí? Como todo dictador, ¿verdad? ¿Sí? Quería todo el poder para él. No aceptaba al Congreso de la República. Tampoco aceptaba a opositores. ¿Sí? Y bueno, eh, ante la llegada de Bolívar al Perú, Bolívar va a tener mucha gente que lo apoya. Aquí en el Perú muchos peruanos lo van a apoyar. Pero así como muchos peruanos lo apoyan, también va a tener muchos enemigos. ¿Sí? Habían personas que insultaban a Leguille... Perdón, que insultaban a Bolívar. Y bueno, por su rostro le decían el zambo, ¿no? ¿Sí? Porque es trigueñito, ¿verdad? También le decían el atila peruano. Así se burlaban y despreciaban, pues, a Bolívar. Sin embargo, había otros que sí estaban a su favor. Bueno, la llegada de Bolívar al Perú causó que Ribagüero y Torre Tagle, patriotas, ¿ya? Intenten entrar en negociación con los mismos españoles. Sí, traicionar al Perú prácticamente, entrar en negociación con los españoles. ¿Y para qué? Para que Bolívar no los persiga o para que Bolívar de esa manera no tenga tanto poder, ¿verdad? Entonces, por esa razón, Ribagüero y Torre Tagle buscan negociar con los españoles, tanto con el virrey La Serna como con el general español José de Canterat. ¿Sí? Y, pero bueno, estos fueron descubiertos, ¿sí? Fueron descubiertos los portadores de las cartas que llevaban el mensaje, pues, de Ribagüero y también de Torre Tagle, tanto para La Serna y para José de Canterat. Estos portadores de estas cartas secretas fueron descubiertos por los soldados de Bolívar. Y al ser descubiertos, entonces, Bolívar mandó a perseguir a cada uno de ellos, ¿no? Tanto a Ribagüero como a Torre Tagle, ¿sí? Ribagüero no fue derrotado por Bolívar porque él va a ser expulsado, ¿no? Él fue deportado del Perú, lo votan del Perú. Primero se va a Guayaquil y luego se va a Europa, se va a Bélgica. Se casa incluso en Bélgica el señor Ribagüero. Torre Tagle, por su parte, como él sabía que lo iban a fusilar, entonces, por esta razón, Torre Tagle se une con los españoles, ¿sí? Y va a pelear ahora junto con los españoles en la fortaleza del Real Felipe, ¿sí? En los castigos del Real Felipe en el Callao. ¿Ok? Muy bien. Como te decía hace unos minutos, Bolívar exigía al Congreso todo el poder, exigía los máximos poderes dictatoriales para él, ¿sí? Por eso es que en febrero del año 1824, el Congreso de la República otorga todo el poder a Bolívar, dejando sin vigencia la Constitución de 1823 y prácticamente el Congreso se autodisuelve. Él no cierra el Congreso. El mismo Congreso se cierra, se autodisuelve, ¿verdad? Para darle todo el poder a Bolívar y de esa manera Bolívar pueda controlar al país y expulsar a los españoles porque no había otra salida, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, así es como Bolívar se convierte en el primer dictador del Perú republicano, ¿no? Uno de los tantos dictadores que vamos a tener. Muy bien. Y para que Bolívar pueda derrotar a los españoles, ¿ya? Se van a dar dos batallas muy importantes para el Perú y para el continente americano. Bueno, estas batallas son Junín y Ayacucho. Vamos a hablar primero de la Batalla de Junín. La Batalla de Junín se llevó a cabo el 6 de agosto del año 1824. Fue allá en las Pampas de Junín, en Pampa de Olmos. Esta Batalla de Junín es llamada la Batalla de las Caballerías. Bueno, acá la imagen lo dice todo. La Batalla de los Sables o la Batalla sin Humo. ¿Por qué se le llama así? Porque no se usó armas de fuego, no se usó cañones. Como puedes ver en esta imagen, la Batalla de Junín fue cuerpo a cuerpo, con espadas, con sables. ¿Sí? Por eso que se le llama así Batalla sin Humo o Batalla de los Sables. Entonces, en esta batalla, en un inicio, iban ganando los realistas. O sea, iban ganando los españoles. Llevaban ventaja, ya que estaban al mando de José de Canterat. ¿Sí? Pero de pronto, la caballería de los Úsares del Perú, que era un ejército de reserva, como dice acá, ¿sí? Que estaba al mando de Isidoro Suárez, ya, hace su paso, ya, y llega a la batalla, ¿no? Bueno, los Úsares del Perú habían sufrido un retraso, ¿sí? Debido a que habían encontrado un pantano en el camino y tuvieron que dar una vuelta de más o menos unos 10 kilómetros, ¿sí? Y eso les causó, pues, un retraso. Por eso que cuando ellos llegaron, vieron que nosotros, los patriotas, estábamos perdiendo la batalla y ellos decidieron ingresar y, bueno, gracias a la participación de los Úsares del Perú, los soldados patriotas que estaban perdiendo, pudieron reorganizarse y luego de reorganizarse, entonces, es ahí donde se lodra el triunfo, ¿no? El tan anhelado triunfo en la batalla de Junín. Por lo tanto, la batalla de Junín es una victoria patriota, una victoria del Perú y una victoria de América, ¿Sí, chicos? Muy bien, luego de la batalla, Bolívar los bautiza, o, bueno, mejor dicho, los rebautiza con el nombre de los Úsares de Junín. Así son conocidos en la actualidad, ¿no? Los Úsares de Junín. Pero, en un inicio se llamaban los Úsares del Perú. Recuerda que Bolívar no peleaba, ¿sí? Ya que él era el líder, ¿sí? Bolívar no peleaba, Bolívar simplemente no participó, él observó todo, todo el acontecimiento de la guerra desde una determinada distancia. ¿Ok, chicos? Muy bien.